Hola que tal, mi nombre es Fran Arviz de Nero Flores, hoy continuaremos con un nuevo capítulo, un nuevo tema 3.2 de nuestro curso gratuito de Lpik Linus Essentials Bueno, en este nuevo tema que vamos a tratar el día de hoy vamos a hablar sobre búsqueda y extrayendo archivos o información desde los ficheros tiene un peso de 3 en la calificación en pocas palabras diciendo que vamos a buscar y extraer información o datos de archivos en el directorio Home aunque cabe resaltar que esto va a aplicar para todo no solamente para el directorio Home sino que para cualquier otro directorio Bueno, las reirecciones, utilizando las expresiones regulares básicas vamos a verlo mucho, esto ya de pronto ya tú lo has visto que lo hemos utilizado estos corchetes, el asterisco también lo has dado cuenta y también el signo de pregunta como te has dado cuenta en videos anteriores aunque realmente la utilidad de esto, como te fijaste es saberlo utilizar en el momento apropiado acá nuevamente lo repito, es tu profesionalismo y tu propio criterio saber en qué momento utilizar cada uno de estos vamos a ver algunos comandos como grep, que también lo has visto que lo utilizo el comando leds, el comando cat, header, detail, el comando sort para organizar el comando cut para ir en columnas, el comando wc, pues en pocas palabras para hacer un conteo de palabras, líneas, letras, caracteres, etcétera así que vamos a enfocar, vamos a ver si podemos sacar esto yo creo que sí, porque eso es un tema muy básico, es un tema muy plano que no dificulta realmente la elaboración del presente video bueno, pero antes que todo hay que aclarar esto y o redireche, listo ok, creo que se me movió, acá estoy bueno, vamos acá, no, lo puedo cerrar sí, yo creo que sí, vamos a ir para acá, para la otra pantalla mejor por si algo, listo bueno, como mencionaba en la introducción vamos a enfocarnos precisamente en la redirección y transmitir y obtener información desde diferentes archivos listo, con algunas herramientas cabe resaltar que en Genuilinus tiene como base o como estándar tres canales de redirección ¿vale? ¿cuál es el primer canal de redirección? el canal de salida, el estándar output que es, normalmente tú lo vas a encontrar así como este de out así ¿eso qué significa? este es el canal número uno ¿cierto? antes de este hay otro que es el cero recuerdo que pues todo el sistema informático empieza desde un cero el estándar output, ¿por qué empezamos por acá? pues para decirle por dónde sale la información ¿no? o sea, por dónde me la muestra el sistema el estándar output de Genuilinus o de la distribución de Genuilinus o Units entre comillas Units porque yo creo que eso se puede aplicar para muchas ¿no? o sea, no solamente para Linux sino que para también distribuciones basadas en Units el estándar output, la principal salida ¿cuál es? piensa ¿cuál es la principal salida de información? ¿dónde nos presenta información el sistema? ¿en dónde nos lo va a presentar? esa información lo presenta por defecto en el monitor, claro en el monitor es donde se presenta la salida estándar en nuestro sistema hay otra salida, yo puedo redireccionar esta salida yo puedo redireccionar esa salida que salga a un archivo yo puedo redireccionar esa salida para que se vaya a una impresora yo puedo redireccionar esa salida para que se vaya para otro monitor externo yo puedo redireccionar eso bueno, hay múltiples factores para redireccionar la salida ¿y cuál es el comando que me representa la salida? el comando o el carácter que representa una salida es este el mayor que ¿cierto? hay dos el mayor y el mayor mayor que son dos caracteres que si lo unimos mira que sin espacio ni nada de eso hacen diferentes funciones más adelante vamos a ver qué son estos hay otra que como te mencionaba es el estándar input vamos a hablar con control vamos a ver eso con un comentario bueno, antes de continuar quiero que vayas pensando qué distribución estoy manejando en este momento mira que ya no estoy utilizando BunsenLabs no estoy utilizando una distribución entre comillas escritorio realmente quiero que mires esto y déjame en los comentarios qué distribución es ¿listo? bueno ahora el estándar input se define con 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 esta carácter esta palabra stdin standard input el cual es el 0 cuál es el estándar input por defecto los sistemas units recuerda que para ingresar información a nuestra computadora es efectivamente el teclado ese es el estándar input el mouse es una adicional realmente el mouse es un input sí efectivamente un estándar input pero es una adicional realmente ¿qué otro estándar input tenemos? la biocámara ¿qué otro estándar input tenemos? el micrófono que todos obviamente se van a redireccionar para generar órdenes hacia la computadora el micrófono para una orden de voz el mouse para pues dar una orden de movimiento al cursor el teclado pues obviamente el más conocido de todos nosotros y pues obviamente puede haber mucho más estándar input un escáner también puede ser considerado un estándar input porque yo traer un escáner con OCR yo puedo dar instrucciones al sistema teleinformático ¿listo? entonces ten en cuenta eso ¿vale? entonces ahí lo que nos estamos haciendo es capturar la información el estándar input es capturar la información ahora bueno ¿cómo se reacciona un estándar input? sencillo se puede reaccionar con el menor que ¿cierto? o en su defecto bueno es que el estándar input a veces es un poco complejo redireccionarlo no es muy fácil hacer la redirección a veces uno considera cuando se hace una línea de comandos ojo que esto es un poco más avanzado solamente te lo voy a comentar para que cuando sigas estudiando ese curso pues cada resaltar como te lo menciono nuevamente en la descripción de este video vas a encontrar los otros cursos gratuitos de GenioLinux cuando nosotros hacemos una línea extensa de comandos a veces el estándar input lo absorbemos del estándar output ¿cómo es eso? que lo que me arroba es un comando vamos bueno vamos a hacer el ejemplo acá esto por ejemplo va a ser un grep bueno no vamos a utilizar un grep en este momento va a ser un cat etc pasdolude mira ¿ahí que hicimos? utilizamos el estándar input ingresamos con el teclado ¿cierto? ahora ¿qué hicimos? el sistema utilizó el estándar output pues ¿para qué? para mostrar mi información en pantalla ahí nada más del otro mundo ahora yo utilizo este carácter especial que se llama tubería pipe eso está acá dentro del temario vamos a ver creo que se me subió así ahí encontramos las tuberías también están míralas acá las tuberías entonces ¿qué pasa? con ese estándar con esta tubería lo que yo le estoy diciendo tal cual por eso se llama tubería está cogiendo la salida del comando este del resultado de este comando que ¿cuál sería la salida de ese comando? sería esto ¿cierto? está tomando esa salida y lo va a enviar como entrada de otro comando entonces mira que si yo hago esto y solamente me interesa buscar digamos en este momento voy a utilizar ese comando cre para buscar o sea para filtrar realmente ni que era buscar es filtrar todo lo que tenga paz bueno nada tiene paz voy a buscar otro que no sé que tenga FTP mire voy a filtrar entonces esa tubería mandó la salida de este comando el resultado de este comando y lo utilizó como entrada de información de este comando ¿listo? entonces mira que eso es la utilidad de una tubería entonces ahí estamos fusionando con este simple simple carácter la salida de un comando con la entrada de otro comando ¿listo? entonces eso es lo que nos da hacemos referencia con la entrada y por último tenemos uno que es bueno acá no puedo limpiar esto voy a copiar esto creo que acá entonces acá entonces acá creo que la enbre bueno ok es el estándar output porque estoy colocando un signo de 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 número al principio que significa comentario stdin recorremos que el stdin es el canal 0 yo puedo crear más canales yo tengo hasta el noveno canal para crear y esto por el estándar es 0, 1 y 2 esos son esos dos canales estándar obviamente acá no vamos a crear canales adicionales bueno este se utiliza pues este con la tubería también se puede llegar a utilizar ¿cierto? y tenemos uno último que es el sterror se escribe así y tiene como nomenclatura el número 2 listo la identificación número 2 y se utiliza con esto entonces mira acá todo error obviamente mira acá no me salió error acá no hubo un error ¿si ves? eso no es un error porque eso generó un resultado 0 ¿cierto? o un buen resultado 0 no un resultado positivo o sea que no hubo ningún momento de error en cambio si hay un error ¿cuál sería la salida estándar del error? en este preciso momento la salida estándar del error sería la misma salida estándar del sistema ¿cuál es la salida estándar del sistema? en este momento la pantalla entonces si yo quiero cambiar es más acá hubo un error por acá mire por acá creo así no se encontró la orden eso es un error ¿listo? ¿cuál entonces el error? que salida estándar utilizó la misma del estándar out porque es la pantalla entonces como no estamos redireccionando no estoy redireccionando el estándar error a un archivo o en su defecto a otro sitio ¿cierto? o a una impresora o algo pues el que va a hacer va a utilizar la misma pantalla porque de todas maneras necesita mostrar el error ¿vale? es muy importante aún así va a necesitar mostrar el error ¿ok? entonces vamos a empezar a jugar vamos a ver si creo que no me va a dar el video ese video me va a tocar partirlo en dos ¿sí? bueno vamos a terminar de ver las entradas y salidas con un ejemplo bueno ahora empezamos a jugar acá listo ya sabemos que esta me sirve para redireccionar la salida lo mismo que este otro ya lo vamos a ver tenemos que este me sirve para redireccionar la entrada y en cierta manera la tubería también me ayuda como que a facilitar un poco el tema ¿no? y tenemos el dos mayor que para redireccionar los errores del sistema ¿listo? bueno ahora si yo escribo esto hola mundo ¿dónde me lo mostrará? puede ser en pantalla porque la salida es estándar ¿no? entonces si yo hago esto una redirección y le digo mi primer script pues aunque en este curso no creo que tengamos que hacer scripts pero bueno vamos a colocar script así así como vamos a escribir el script pero no nada de eso nada de eso ¿listo? ¿ahí que estamos haciendo? mira que ya no me lo mostró en pantalla ¿por qué? porque le estoy diciendo que coja la salida estándar del sistema ¿cierto? y lo envíe a este archivo ese archivo no existía en mi sistema así que así que ¿qué hizo? lo creó ¿vale? vamos a mostrarlo para que te des cuenta y quiero que practiques obviamente ¿no? mira acá está ¿y qué información tiene eso? pues tiene la información dentro de lo que yo hice ¿listo? mira que este comando que estoy utilizando es echo es un comando que se utiliza para mostrar algo en pantalla una información algún comentario o algo le estoy diciendo esto hola mundo le estoy diciendo por favor mándeme imprímame esto en la pantalla hola mundo como una sola como una sola instrucción si no le coloco las comillas dobles más adelante creo que trata el tema comillas dobles comillas simples pero bueno si no le mando las comillas dobles él va a tomar cada palabra como una instrucción independiente ¿listo? o sea echo hola mundo lo interpreta independiente aunque si nosotros nos damos cuenta acá realmente no quiero andar mucho en este tema porque pues me salgo realmente el tema mira que hace exactamente lo mismo si yo espero eso lo interpretó como cada uno de forma independiente o sea hizo dos procesos esto hizo un solo proceso para ejecutar esto bueno pero eso ya es otro tema listo entonces ya hemos redireccionado la salida utilizando el comando eco muestranme en pantalla algo lo que yo indique acá muestranme en pantalla pero ya no me lo muestran en pantalla maya y con el comando mayor que va allí redireccionelo hacia el script 2 sh y nos damos cuenta utilizando el comando cat creo que el comando cat también está dentro de las opciones de utilizar si ahí lo utilizamos con el comando cat que el comando cat realmente es concatenar mostrar leer el fichero el fichero eso solamente le de ficheros en texto planos no cifrados pues a menos de que se genere un script para que lo pueda leer pero por defecto solamente leer chios en texto plano .txt ssh bueno ahí ya listo entonces cat me va a mostrar todo el contenido de un fichero en pantalla listo entonces mira que acá con la redirección lo hicimos después utilizamos creamos un script 2 acá lo tenemos y vemos el contenido de ese script 2 es archivo y efectivamente tiene la palabra hola mundo listo eso es lo que tiene la redirección de salida ahora si nosotros si a nosotros se nos presenta un error durante la ejecución de un comando él también lo va a mostrar en pantalla como pasó acá arriba mira esto si yo escribo esto ¿qué me va a decir? no se controla la orden pero si yo le coloco acá y le digo redireccione el error ¿cierto? si se genera un error por favor redireccionelo ¿a dónde? vamos a error 1.txt bueno acá es que eso lo tomo como mira que lo tomo como comandos independientes vamos a unirlo listo vamos a ver si así me va a generar un error o algo sí efectivamente bueno acá lo que estamos haciendo es pues utilizar las comillas para que me intente ejecutar una orden listo normal me dice que hay un error pero si yo lo utilizo con el 2 mayor que vamos a ver qué pasa mira que no me muestra ya nada en pantalla ¿por qué? por el simple hecho que redireccionó el error a un archivo mira lo redireccionó o sea ya no me lo están mostrando en pantalla los errores sino que los errores lo están mandando un archivo de texto plan pero oiga Fran si yo tengo un archivo y se presentan muchos errores y el mismo archivo me lo va a sobreescribir como lo estamos dando cuenta ok ahí utilizamos el doble mayor que y mira que si ahora hago un nuevo CAD te vas a dar cuenta que ya tiene dos líneas mira tiene dos líneas ¿por qué? la primera línea fue esta ¿cierto? y la segunda mira la que utilicé acá utilicé el 2 mayor que mira que se parece mucho también a la doble redirección de la salida estándar entonces si yo cojo esto le quito el 2 él también va a mostrar la salida estándar la va a redireccionar a un archivo ¿listo? entonces si nos vamos para nuestro script 2 y le coloco hola mundo vamos a ver si nos vamos a colocar hola mundo si nos vamos a colocar ¿cómo están? si yo hago esto lo que vamos a hacer mira que me va a sobreescribir el script si ves me lo sobreescribo pero si por el contrario le agrego el doble mayor que CAD script 2.sh mira ahora sí ¿cómo están? hola mundo mira que con el 2 mayor que no borro el contenido de la información de mi sistema esto es muy importante a veces cuando nosotros estamos haciendo redirecciones y no queremos perder información de los diferentes errores o información que nos aparece en pantalla anterior pues lo que nosotros hacemos es utilizar mucho lo que es el mayor que ¿listo? es muy importante para que pues se pueda manejar adecuadamente un LOCK ¿no? porque si no uy ¿qué pasó en el bacada anterior o qué pasó en el respaldo o qué pasó en la recuperación entonces siempre recomiendo utilizar estos dos mayores que para redireccionar la salida o el número 2 mayor mayor que para redireccionar el error ¿listo? bueno ahora redireccionando la entrada entonces nosotros en vez de ponernos a escribir digamos eco no vamos a hacerle cat que es con el ejemplo más claro y el más simple realmente entonces si nos lo redireccionamos la entrada le estoy diciendo al comando cat le estoy diciendo al comando cat que por favor tome como entrada de ese archivo y me lo muestra hola mundo mira nada del otro mundo ya entonces ¿qué significa eso? que normalmente yo como administrador yo puedo ir creando órdenes en un archivo de texto plano ¿cierto? írsela redireccionando a otro archivo ¿listo? hace una redirección de entrada aunque inicialmente como te puedes dar cuenta es probable que no que no lo tomes como algo práctico cuando vayas avanzando a nivel de los cursos de Genulino te vas a dar cuenta cada vez redireccionar una entrada de comandos es muy muy útil ¿listo? ocasionalmente la redirección de entradas son utilizadas con comandos que no aceptan argumentos ¿listo? entonces ten en cuenta eso si el comandos no tiene argumentos pues es probable que no te funcione adecuadamente la la redirección de entrada bueno la otra me dirás Frank hay otro que es este este y este ¿esto también es redirección de entrada? no el menor menor ¿qué significa here document? ¿listo? realmente eso no es una redirección eso es más un operador ¿listo? solamente le estamos diciendo que vamos a empezar a escribir un documento ¿listo? ese carácter significa here documents que representa al nivel de código la palabra o el texto o el carácter que significa terminar la escritura de este script acá en pocas palabras pues eso se enfoca para ver lo que yo te puedo decir entonces vamos a hacer uno y que se llame y que le colquemos fin ¿listo? o sea si yo le coloco así uy tengo que escribirlo bien listo bueno ok ahora en este preciso momento lo que yo voy a empezar es a escribir hola mi nombre es Frank sitio de suyixas esto es un ejemplo del here document esto recuerda eso se llama here document este dos menor menor que significa here document ¿listo? listo entonces esta es la línea final ahora ¿cómo me salgo esto? basta con escribir fin ok y mira que efectivamente me lo mostró en pantalla ¿por qué? porque comando cat pues obviamente crea esto en pantalla ¿vale? entonces ahora que yo quiero hacer redireccionar esto mira ahora vamos a utilizar un here document con lo mismo que acá pero pero vamos a copiar porque es que realmente me queda más complicado estamos demorando mucho estamos demorando mucho ok y lo vamos a reaccionar a un archivo que se llama archivo mira que no es nada del otro mundo pegamos bueno ahí dejamoslo así ¿listo? bueno y le damos enter vamos a ver ahí tenemos el archivo creado mira ahí creamos un archivo mira acá estaba antes no estaba ahora sí está le damos un cat archivo mira que efectivamente me creó el archivo teniendo en cuenta la palabra final del here document ¿listo? bueno bueno vamos a ver ¿qué más tenemos acá? ¿cuánto llevamos? bueno en el siguiente video vamos a terminar de ver un poco lo que es esta redirección realmente es una introducción básica a lo que le hay redirecciones recordemos la redirección de salida estándar ¿vale? la redirección de la entrada la redirección de la salida del error que son los caracteres que se utilizan ¿cierto? los caracteres para tales funciones como tal ¿listo? en el siguiente video como te menciono vamos a empezar un poco ya a estructurar mejor esta salida si entradas errores estándar vamos a generar un poco líneas de comandos un poco más largas vamos a empezar a utilizar también lo que son las expresiones regulares ¿listo? vamos a empezar con las expresiones regulares y pues entre todo eso pues estamos utilizando los comandos que son los que nos están apareciendo acá ¿listo? que son estos que están haciendo acá mira que ya hemos visto esto nos faltan los otros por ver un poco más así que no es más me despido recuerda suscribirte a nuestro canal es la forma que nos apoya si ir realizando estos videos nos vemos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!